En la que es jueves 15 de febrero del 2018, tenemos el día de la estrella galáctica, Wazak Lamat, el kin número 8 de los 260 kines en el Solkin. Harmonizo con el fin de embellecer, modelando el arte, sello el almacén de la elegancia con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la libre voluntad. Integramos para confiar en nuestro camino, agradecer las bendiciones que poseemos y que no vemos, brillando como estrellas, manteniendo nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa mi paz. La estrella, Lamat, es el sello solar número 8. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Nos invita a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Si llega a suceder alguna situación densa con alguna persona que sabemos que no va a llevar a ningún lado, es mejor evitarlas, mantener nuestra paz y armonía. Mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos creando, expresamos nuestra verdadera esencia. Vivimos el momento presente, el aquí y ahora. Es el único momento, somos el momento. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Nos ayuda a centrarnos, a mantenernos en el momento presente. Como artesanos, artesanas de la vida, la mayor obra de arte que podemos crear es nuestra propia transformación. Es integrar nuestra dualidad. La estrella nos recuerda. Diferentes maestros nos muestran piezas del rompecabezas en nuestro camino, pero el camino es personal e intransferible. Nadie lo puede caminar por nosotros. Aspectado en sombra, podemos ser dramáticos, difícil de manejar la mente imaginándonos escenarios en el futuro o en el pasado, preocuparnos, ser como una estrella que ha perdido su luz. El tono ocho es el numerología maya, la barra y los tres puntos. Es el tono galáctico. Nosotros integramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el dragón y lo hacemos a través de la estrella. ser íntegros, ser íntegros, vivir con integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. La integridad es hacer lo que sentimos que es correcto cuando nadie nos está viendo. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Llegado el momento realmente de vivir con integridad. nos guía el sello sagrado número doce. El humano nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico para aprender ciertas lecciones que solamente aprendemos en este plano terrenal. Nos densificamos. Como seres humanos aprendemos a través de la experiencia. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Como humanos aprendemos más desafortunadamente del dolor, de la crisis, que del conocimiento. Sin crisis no hay entendimiento. El humano nos recuerda que poseemos el libre albedrío. Cada persona podemos escoger y hacer lo que queramos. ser responsables de atendernos, ser responsables de las decisiones que tomamos. El humano tiene que ver con las decisiones. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría tomamos decisiones basados en cómo nos sentimos. Luego nos arrepentimos. Si estás, debes tomar una decisión importante y estás en un estado denso. Espera que se te pase para tomar la decisión. Tu ego te va a decir, no ahorita. ¿Qué se cree? Va a haber. Todos son diferentes, pero conmigo no se juega. Todas esas sata de... de tonterías realmente. Entonces, si deseas tomar mejores decisiones, si no, síguelas tomando basado en lo emocional y todo. Luego te... Seguimos repitiendo patrones. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Y empieza en el autoconocimiento, el vigilar la mente, el manejar, no dejar... Disculpen, no dejar que la mente nos maneje. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también hay costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Por ejemplo, si estás en una relación de pareja, el beneficio es que tienes a alguien en que apoyar, te acompañas, caminar juntos. Sin embargo, el costo es de que ya no es de alguna manera lo mismo que cuando estás sola o solo. Esa libertad realmente. Muchas personas dicen, no, sí se puede tener libertad, pero no es lo mismo, especialmente cuando se esposan. Tienes que estar avisando, diciendo... Es un compromiso, es una relación. Y al contrario, cuando estás solo o sola, el beneficio es toda la libertad. Yo lo veo como libertad. Es por eso que es como estar solo. Porque para mí lo más valioso es mi libertad. Hacer lo que deseo hacer realmente. Pero el costo puede ser que muchas personas les cuesta, se sienten solas, se sienten como soledad. La soledad no es estar solo, estar vacío. Y les cuesta. La mayoría de las personas todavía les cuesta. A mí me costó por mucho tiempo, años y años. Y según yo, no, pero cuando estaba solo deseaba estar con alguien y la mayoría de las relaciones son así. Por lo tanto, toda decisión tiene un beneficio y un costo. Aprende a poner en la escala. Costo, beneficio y tomar mejores decisiones. Continuamos en la onda encantada del dragón, Image. Trece días que se nos invita a confiar, a evitar preocuparnos, caminar nuestro camino con un corazón abierto. el universo nos nutre, la fuente creadora no nos desampara. Simplemente caminar, que es empezar a ser realmente lo que amas. ¿Qué es lo que amas? Sea lo que sea. Como les digo, jamás imaginé de niño que iba, esto iba a ser mi misión, compartir esta información. Ni sabía. Pero es lo que amo hacer. No lo veo como un trabajo. Realmente. Esto lo haría aunque no generara. Se necesita generar dinero y por eso la mayoría no hacemos lo que amamos porque sentimos que no va a llegar en las cantidades suficientes. Pero el dragón nos recuerda que camina tu camino y nada te faltará. Agradecer también. El dragón es el agradecimiento. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena eres. La mayoría deseamos una de las raíces del sufrimiento, el deseo constante. Agradecer. Todos tenemos algo que agradecer. Especialmente si estás transitando una crisis. Si te gustaría conocer más acerca de la tendencia de dualidad de tu energía, cómo integrarla, conocer el propósito, conocer tus dones, poder oculto, conocer tus retos. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com para más información. Gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones en el camino. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. gracias, madre, padre, por las bendiciones. Hay un junacú, he va maya, he ma bon. Música ương Música Añadimos Música 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 Gracias.